19 días de haber comenzado este año, ¿cierto? Y qué bueno, y pensé en esto, ¿por qué? No importa que hoy nos tomemos un tiempo. Si es necesario tomar el próximo domingo para la segunda parte de estos consejos, no interesa, lo que yo quiero es correr. Lo que yo quiero es que cada uno de ustedes esta mañana esté con su oído, ¿qué? Atento. Presto, atento, con su corazón dispuesto, ¿para qué? Para escuchar la voz de Dios. Eso es lo que yo quiero esta mañana, no importa, cualquier circunstancia que le haya pasado hace 10 minutos, hace media hora, hace una, hace unas horas, no, no se preocupen ya por eso. Déjenle todas las manos de Dios. A partir de este momento, vamos a escuchar los consejos de la Palabra de Dios para este nuevo año. ¿Amén? ¿Están dispuestos a hacerlo? Amén. Entonces, prométanme que van a estar con todos sus sentidos puestos en esto. Amén. Porque es lo que Dios nos va a decir. ¿Y por qué se doy en este comienzo de año, en esos 19 días que llevamos este año? Para que no me digan entre un mes o dos meses, nunca sufrimos esto. Nunca sufrimos qué hacer en este nuevo año. Aunque yo sé que cada cliente sabe qué tiene que hacer. Si es un verdadero hijo de Dios, ¿verdad? Sabemos qué tenemos que hacer. Pero no está de más recibir consejos de la Palabra. Por eso trae los consejos de la Palabra de Dios. ¿Para cuándo? Para este nuevo año. Ah, es para este año, ¿cierto? No para el próximo. También. Para el año. ¿Y para qué pasó? Es para este nuevo comienzo de año. ¿De acuerdo? Proverbios capítulo 12. Quiero comenzar con ese versículo. Versículo 15. Proverbios 12. 12, 15. Que me pareció muy apropiado para esta palabra. Dice, los necios creen que su propio camino es el correcto. Algunas Biblias dicen, no se crea sabio en su propia opinión. Pero aquí dice, los necios creen que su propio camino es el correcto. ¿Cuántos necios saben? Muchos. Y creen que por donde van caminando, eso es lo correcto, ¿cierto? Pero no es así. Pero miren la segunda parte de este versículo. Dice, pero los sabios prestan atención a otros. En la Biblia Reina Valera dice la segunda parte, el que obedece el consejo es sabio. Entonces, yo creo que los que estamos aquí vamos a obedecer el consejo de Dios. ¿Cuántos conmigo lo van a obedecer? Amén. Amén. Dice, el que obedece el consejo es sabio. Y todos nosotros queremos ser sabios, ¿o no? Amén. ¿Cierto? Entonces, vamos a escuchar el consejo de la palabra. La palabra consejo en el diccionario dice que es el parecer o la opinión que se da para hacer algo o para no hacerlo. Eso es lo que significa consejo. En cualquier diccionario nos encuentren a encontrarse con esta respuesta. El parecer o la opinión que se da para hacer algo o para no hacerlo. Y eso es verdad, ¿cierto? Porque algunos vienen corriendo a pedirle un consejo. ¿Qué hago con respecto a las finanzas? ¿Qué hago con respecto a mi vida con mi esposo o con mi esposa? ¿Qué hago con respecto a mi familia? Y todos quieren buscar un consejo para hacerlo o para no hacerlo. Porque a veces lo más triste es que cuando uno le da un consejo a una persona vaya a hacer todo lo contrario. Así es. O vaya a hacer lo que ella creía que podía hacerlo en su propia opinión o en su propia sabiduría. Pero la Biblia dice que el que obedece el consejo es sabio, no el que es sabio en su propia opinión. ¿A ver? Hay muchas cosas que debemos hacer y muchas cosas que no debemos hacer. Eso es verdad. ¿Y quién mejor que Dios para guiarnos y para llevarnos por el camino correcto para que no, no se equivoquemos? ¿De acuerdo? Amén. Eso es muy importante. Por eso esta mañana les decía, toda su atención la quiero en la palabra de Dios. Escuchen a Dios en su corazón. Pongan el oído, como dice alguien por ahí, físico, para que escuchen bien lo que Dios nos está diciendo esta mañana. Lastimosamente el necio es un personaje que está casi en todo el libro de Proverbios. ¿Cierto? Y lastimosamente el necio no escucha. El necio no toma en cuenta los consejos. ¿Y sabe por qué? Porque se considera sabio. Y sabio en su propia opinión. Considera que su camino por donde él va es el camino derecho. Aunque al final, como dice la Biblia, se dará cuenta que es el camino equivocado por donde él andaba. Por eso esta mañana vamos a ver esos consejos prácticos, pero también consejos espirituales de esta palabra de Dios. Que al final es lo que nos interesa a nosotros este año, ¿o no? ¿Y por qué comenzamos desde este enero? Porque no vamos a pensar más adelante, yo no sabía que eso podía yo hacerlo. O yo no, como no me dijeron, pues no lo hice. Por eso quiero recordárselos más bien. Porque de por sí la palabra de Dios trae muchos consejos para toda la vida. Y para todos los años, y para que de aquí hasta cuando nos vayamos con él, o él venga por nosotros. Pero ahí está la palabra de Dios. Por eso son consejos, primero que todo prácticos, y segundo espirituales de la palabra. Todos ellos están basados en la palabra de Dios. Y les digo algo, si usted y yo los tomamos, los agarramos y los metemos dentro de nuestro corazón, y los tenemos en cuenta, recuerden que ellos nos van a ayudar, a usted y a mí, en este año, para que tengamos bendición y victoria sobre cualquier cosa. ¿Cuánto lo creen? Amén. Yo lo creo por lo menos. Amén. Por eso el primer consejo está en el Salmo 37.21. Vamos a mirarlo. Ahí atrás de los proverbios están los salmos. Y miremos el capítulo 37. 37, capítulo 37, de Salmos, Salmos 37, verso 21. ¿Ya lo tienen ahí? Dice la palabra de Dios, los perversos, o el impío, pide prestado y nunca pagan. Dice los perversos piden prestado y nunca pagan, pero los justos dan con generosidad. El primer consejo de esta mañana es, no vivas un estilo de vida de apariencia. No vivas un estilo de vida que no puedes pagar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Lo tienen? Sí. No vivas un estilo de vida que no puedes pagar. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque las apariencias, dice por ahí, engañan. ¿Cierto? Y lastimosamente a muchas personas les gusta vivir de apariencia. ¿O no? ¿Conoce alguno de ellos en su entorno? ¿O en su familia? ¿O en su casa? ¿O en la iglesia? Tal vez sí, ¿cierto? Muchas personas les gusta vivir de esa forma. Aparentan lo que son y no son. Aparentan que lo tienen todo. Pero aparentan lo que no son. Queremos tener la última tecnología. La ropa de marca. Los zapatos más finos. Pero la pregunta es, ¿tenemos cómo pagarlo? Si no tienes cómo pagarlo, no te metas en una deuda de esas. Todos dicen, ah, que tengo una tarjeta de crédito y no me importa. Si yo pago 12 meses. Y después se ve envuelto con el lazo del cazador. Porque está pagando intereses sobre intereses. Y saben, a muchos les entra el consejo por este oído y les sale por este. Yo me acuerdo que muchas veces nosotros caímos en ese error. Hace muchos años cuando teníamos los almacenes de ropa con mi esposa. Y teníamos tarjetas de crédito de todas. Es más, un día se los voy a mostrar para darles una enseñanza. Porque todos esos plásticos también los tengo por ahí guardados. Tenía del banco tal, del banco tal, del banco tal. Y sobre todo caímos en el lazo del cazador. Porque el almacén necesitaba ser financiado. Entonces pagábamos con una tarjeta que se llamaba creditarjeta o algo así. Y era que diferíamos las compras que hacíamos a unos meses. Con un credit cheque. Y algo así. Pero nos vimos envueltos en que eso nos atrapó. Y en un momento ahora no teníamos cómo pagar. Eso fue terrible. Entonces por eso no es bueno. Ahora yo no digo que el hombre de Dios o la mujer de Dios o los hijos de Dios tengamos el mejor teléfono. Claro. O la mejor ropa. No. Lo podemos tener siempre y cuando Dios nos dé para tenerlo. Algo que aprendimos nosotros antes de casarme con mi esposo fue, y de hecho les cuento, ayer cumplimos el 33 aniversario de estar juntos. Para que oremos ahora, oren ustedes por nosotros. Y fue una gran bendición. Ayer el 18 de enero. Que fue el cumpleaños de mi mamá también. ¿Amén? Ese día nos casamos. Entonces, aprendimos algo. Y lo hemos llevado a cabo hasta el día de hoy. Y no nos metemos en una deuda si no tenemos cómo pagarlo. Y oramos y le pedimos a Dios, Señor, vamos a ahorrar y lo vamos a comprar de contado. Y así lo hemos hecho. Esta mañana estábamos hablando, ayer, mi amor, necesitamos tales cosas. Entonces, yo digo, mi amor, haz tu lista de lo que necesitas en la cocina. Ella quiere ya renovar muchas cosas y eso es cierto, ya lo necesitamos. Y yo quiero empezar a hacer cosas también para la oficina o para nosotros. Entonces, comenzamos a hacer una lista y dice, Señor, regalamos el dinero para esto. No queremos pagar intereses, queremos hacerlo de contado. Y es un buen consejo que les doy a ustedes. Entonces, traten de hacer liberar la bendición que van a tener. Y no se metan en esas cosas. ¿Por qué? ¿Para qué vivimos de apariencia? Es que tenemos el mejor celular, el que habla, el que canta, el que ríe. ¿Sí? Porque ahora va a pasar eso. Todo es la tecnología. Entonces, ¿para qué aparentamos si no podemos pagarlo? Queremos que los vecinos vean, uy, miren, tienen los mejores muebles. Y miren, miren, compraron la última computadora. O el último vehículo. Pero la pregunta es, ¿tenemos la capacidad económica para sostener ese estilo de vida? Muchos dicen, eso no importa, yo mientras esto, pero sí importa, ¿saben? Porque hay gente que aparenta tener mucho y no tiene nada. Y si están metidos en problemas y lo único que les espera al final de todo eso es que los metan a la cárcel por no poder pagar. ¿De acuerdo? Pero el versículo dice que el impidivo pide prestado y no paga. Y ese es exactamente el problema de muchos cristianos hoy en día. Por tratar de sostener un estilo de vida, por tratar de sostener un estilo de vida, de apariencias, lo único que hacemos es hacer quedar en mal el nombre del Señor Jesús. ¿O no? Dígame si no es verdad. Que nos dé vergüenza andar pidiendo prestado, no por ser buenos administradores de la bendición de Dios. Esdras capítulo 8, vamos a mirar ese versículo. Esdras está en la palabra de Dios, en la Biblia también. ¿Sí? En el Antiguo Testamento. Después de Crónicas, si no lo saben. Capítulo 8, voy a leerle dos versículos o tres, 21, 22. 21, 22, mejor. Y usted se va a dar cuenta que hay cosas que la gente aparenta pero no pide en oración a Dios que confiamos en Él. Dice la palabra, allí junto al canal de Abo, di órdenes de que todos ayunáramos y nos humilláramos ante nuestro Dios. En oración le pedimos a Dios que nos diera un buen viaje y nos protegiera del camino, tanto a nosotros como a nuestros hijos y nuestros bienes. Verso 22 dice, pues me dio vergüenza, escuchen bien, me dio vergüenza pedirle a los reyes soldados y jinetes que nos acompañaran y nos protegieran de los enemigos durante el viaje. Después de todo, ya le habíamos dicho al rey que la mano protectora de nuestro Dios está sobre todos los que lo adoran. ¿Amén? ¿No te adoran a Dios? Amén. Pero su enojo feroz se desata contra quienes lo abandonan. Gloria a Dios porque nosotros le hemos abandonado a nuestro Señor hasta ahora, no importando lo que pase y las circunstancias. ¿De acuerdo? Pero que nos lleven vergüenza a andar pidiendo prestado por no ser buenos administradores de la bendición de Dios. Lo que la palabra de Dios está diciendo aquí es confiemos en Dios en su mano protectora y no en el banco. Confiemos en Dios y no en la tarjeta de crédito. Confiemos en Dios y no en el prestamista. Por favor. ¿Amén? ¿Amén? Usted y yo sabemos en quién confiar. Ah, no, es que si no me prestan no me importa, que tengo que pagar intereses diarios del 10%, pero yo necesito esa plata, yo necesito salir de esa deuda. No, tenga cuidado, no vivas un estilo de vida que no puedes pagar. ¿Amén? Es el primer consejo que nos da la palabra de Dios. Está ahí en la Biblia o no, lo acabamos de leer. Bueno, el segundo consejo está en el Deuteronomio capítulo 17. Vamos a ver el Deuteronomio, también libro del Antiguo Testamento antes de Josué, capítulo 17. ¿De acuerdo? Aleluya. Y ese es un pasaje interesante que habla sobre algunas recomendaciones que se le dan a los que querían ser reyes. Porque el pueblo de Israel estaba atravesando un desierto para ir a una tierra prometida y allí se iban a establecer como reyes, como sacerdotes, personas que iban a gobernar una nación, a gobernar un pueblo y necesitaban ciertas pautas. Ahora, los presidentes no llegan a ser presidentes solamente porque nosotros votamos por alguien y lo ponemos allá. O sea, ellos también necesitan escuchar consejos, por eso tienen consejeros presidenciales, por eso tienen pautas, tienen leyes, tienen la constitución, porque ellos no se mandan solos. Los reyes les pasa eso, les pasaba eso en el Antiguo Testamento. Y miren lo que dice la Palabra de Dios aquí en el versículo 18 al 20. Dicen, cuando se sienten el trono a reinar, deberán producir una copia de este conjunto de instrucciones. Ah, pero perdón, no les dije el consejo, ¿verdad? Solo que estaba aquí. El segundo consejo de la Palabra de Dios por este nuevo año es, lee tu Biblia todos los días, por favor, lee tu Biblia todos los días. ¿Cómo es el segundo consejo? Lee tu Biblia todos los días. ¿Y lo vamos a hacer? Amén. ¿O lo estamos haciendo? ¿Ya lo hemos hecho durante estos 19 días? Amén. Bueno, los felicito. Amén. Vamos a la Palabra. Dicen, cuando se sienten el trono a reinar, deberán producir una copia de este conjunto de instrucciones. En un rollo, en presencia de los sacerdotes levitas. Verso 19, tendrá esa copia siempre consigo y la leerá, ¿cuándo? Todos los días de su vida. De esa manera, aprenderá a temer al Señor su Dios, al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. Verso 20, la leitura diaria. Miren, no es lo que yo me invento. Dicen la palabra, la lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas. Y también impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones de Israel. Que es tremenda palabra, mis hermanos. No es un invento. El segundo consejo que nos da la palabra de Dios para este nuevo año es, lee tu Biblia todos los días. Todo cristiano tiene que haber leído completo la Biblia desde Génesis capítulo 1.1 a Apocalipsis capítulo 22.1. Por lo menos una vez a la vez. Amén. Tiene que haber leído la Biblia completa. Y todo cristiano tiene que procurar leer la Biblia en un año. Traten de hacerlo, por favor. Tratemos de hacerlo todos. Porque la pregunta es, ¿cómo estuvo su lectura bíblica este año que acabó de terminar? ¿Si leíste la palabra? ¿Si escuchaste el consejo de Dios? ¿Y cómo está tu vida este año? Esas son las preguntas que surgen cuando vemos esta palabra de Dios. Cuando vemos este consejo. Quiero decirles algo, mis hermanos. El cristiano que no lee su Biblia es un cristiano que anda a la deriva. ¿Se escucharon? Sí, señor. El cristiano que no lee su Biblia es un cristiano que anda a, ¿cómo? A la deriva. A la deriva. Es un cristiano que en muchas situaciones no sabe qué hacer. Es un cristiano dominado por el mal carácter, ¿sabía? Y yo digo, cuando hay gente de mal carácter, yo digo, parece que no está leyendo la Biblia esta persona. Uy, algo está pasando. No la está leyendo. Entonces, ese cristiano anda de mal genio, ¿sí? De mal carácter. Y no sabe muchas veces qué hacer. Ese es el problema de los que no leen la Biblia. Andan confundidos porque no saben qué consejo da. O no saben qué buscar para que su vida sea cambiada, sea transformada. ¿Cierto? Y las preguntas surgen también en esto. Que no le vaya bien, ¿y cómo podemos saber esto? ¿Cómo podemos saberlo? Hay muchos que dicen, bueno, ¿y por qué tengo que leer la Biblia? ¿Cierto? Porque a algunos no les gusta la lectura. De por sí los colombianos somos muy malitos para leer libros. O para hacer lecturas diarias. Hay mucha gente que se extruye a través de la lectura en muchos libros y en muchas cosas. Aún más nosotros los creyentes debemos aprender este consejo de la palabra de Dios que nos dice, lee tu Biblia todos los días. Y muchos se preguntan, ¿por qué tengo que leer la Biblia todos los días? Pues yo le voy a decir tres razones. Tres razones para que usted diga, bueno, ¿y por qué tengo que leerla? Pues aquí va la primera. Tres razones. Habrían muchas más, pero le voy a dar tres nomás para que no nos alarguemos. Versículo 19. Dice la palabra, tendrá una copia siempre consigo y leerá todos los días de su vida. De esta manera aprenderá, escuchen el versículo, de esta manera aprenderá, ¿a qué? ¿Están siguiendo? Parece que no. Sí. Voy a esperar. De Teoromio 17, verso 19. Eso, lo que va muy rápido. Muy rápido hoy, bueno, nada más dentro del espacio. Verso 19. Verso 19, ahí está una de las razones por qué tengo que leer la Biblia todos los días. ¿Y saben por qué es la primera? Porque aprendo a temer a Dios. Y el versículo 19 lo está diciendo, tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. ¿Qué es tremendo, no? Lo está diciendo la Biblia, no yo. Entonces, si alguien le pregunta, ¿por qué tengo que leer la Biblia? Pues para que aprenda a tener temor a Dios. Pero también la segunda razón que le tengo aquí es porque te ayuda a ser humilde. Por esa razón usted y yo tenemos que leer la palabra de Dios porque nos ayuda a ser humilde. Yo he visto mucha gente orgullosa. Uy, si yo me he leído todos los libros esotéricos y filosóficos y las cartas astrales y no sé qué. Y se creen pues que ya lo saben todo. Pues díganle, pues yo soy sabio porque leo la Biblia. Leo la palabra de Dios. He aprendido a leerla. Pero no se jacte por sus hablas, lo que usted sepa de la Biblia, sino sea humilde. La segunda razón es que nos ayudará a ser humildes. Miren lo que dice el verso 20. Ahí mismo. Dice, la lectura diaria. Y lo dice claramente en esta versión. La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y que actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas. Y también impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Además, dice, será una garantía de que él y sus descendientes rindarán por muchas generaciones en él. Les pregunto, ¿estamos entendiendo esa palabra hoy? Amén. ¿Quiere poner en acción de hoy en adelante ese consejo sabio de leer tu Biblia todos los días? Amén. Pues otra razón es esta. La tercera razón es porque la garantía, o mejor, porque es la garantía para que nos vaya bien. Para que todas, en todas las cosas nos vaya bien. Y esto también está en la Biblia. Está en Josué capítulo 1, verso 8. Creo que usted conoce ese versículo que está ahí más adelante en el Deuteronomio. Si quieren, pasen las hojas y miremoslo en Josué capítulo 1, verso 8. Amén. Búsquenlo en su Biblia, yo espero. Y vamos a leerlo, porque es una tercera razón para que usted y yo leamos la palabra de Dios. Primero, porque aprendemos a temer a Dios. Escuchen que estoy repitiendo para que no se les olvide. Segundo, me ayudo a ser un íntimo. Y tercero, porque es la garantía de que en todas las cosas nos vaya bien. Josué 1, 8. ¿De acuerdo? ¿Lo tienen ya? Dice la palabra de Dios, y lo voy a leer en esta traducción. Dice, estudia constantemente este libro de instrucción. Esta ley, dice la reina Valera, medita en él, en esa palabra, en esa ley, de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces, pero solo entonces, dice cierto, prosperarás. Y te irá bien en todo lo que hagas, todo te saldrá bien en otras palabras. Pero medita en dónde, en el libro de la ley. ¿Cuándo? Todo lo que viene en nuestra vida, de día y de noche. Amén. Entonces, ¿es bueno ese consejo también o no? Gloria a Dios. El tercer consejo. Dios dice, trabaja para vivir, no vivas para trabajar. ¿De acuerdo? Trabaja para vivir, no vivas para trabajar. Y este consejo tan sabio, también está en la palabra de Dios. Y está en uno de los libros que tal vez usted cuando lo lee, usted a veces se confunde. Pero yo le digo, léalo, pidiéndole al Espíritu Santo. Porque es uno de los libros que hablan de la vida. Y muchos dicen, no, ese libro es todo raro, yo no lo leo. Y está en Ecclesiastes. Pero es un libro interesante, si nosotros sabemos entenderlo. Y pedirle al Espíritu Santo que nos revele su palabra. Ecclesiastes capítulo 1. Ecclesiastes está después de Proverbios. ¿Cierto? Ecclesiastes y Salmos, Proverbios y Ecclesiastes. Muy bien. En el capítulo 1, el verso 3. Dice la palabra ahí en 1.3. ¿Qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? ¿Sí? En otra versión dice, ¿qué provecho tengo de todo el trabajo? ¿Con qué me afano? Vamos a mirar por qué. Y por qué es un buen consejo. ¿Cómo es que se llama el consejo? Trabaja para vivir, no vivas para trabajar. Trabaja para vivir, no vivas para trabajar. Muy bien. Tenemos que tener bien claro algo, mis hermanos. El trabajo es un medio para subsistir. ¿Cierto? Pero muchos han hecho del trabajo su vida. Ya no trabajan para vivir, sino que sienten que el trabajo es su vida totalmente. Que es toda su existencia. Hay gente que dice, no importa trabajar los domingos, los festivos, lo que sea. Esa es mi vida, mi trabajo. Yo necesito. Pero el consejo sabio es, no trabajes para vivir. ¿Cierto? Trabaja para vivir. Perdón, no vivas para trabajar. Ese es el consejo sabio. El que vive para trabajar, se vuelve egoísta. Porque su, 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 porque ¿sabe qué? Porque es su medio de satisfacción. Ustedes dicen, ah, yo estoy alegre, estoy contento, es mi motivo de alegría. Miren, y muchos, aunque sus hijos no tengan un padre o una madre, aunque su familia nunca pueda contar con él, no importa. Pero es mi trabajo, voy con ella. Y así le pasa a mucha gente, ¿no? Muchos salen a trabajar toda la semana y no ven a sus hijos, sino el domingo y eso es un ratico. Porque dicen, ay, yo quiero ir a hacer otras cosas a la oficina. O voy a trabajar en la casa. Y aún están los sus hijos ahí en la casa. Ni siquiera van con ellos, ni siquiera salen a almorzar, a hacer algo diferente un domingo. ¿Por qué? Porque se vuelven, como decía por ahí alguien, trabajólicos. Por eso tenemos que hacernos la pregunta de este versículo 3. Que nos dice, ¿qué provecho tengo de todo el trabajo con que me afano? Quizás la respuesta es únicamente económica. Porque necesito dinero. O si no, ¿cómo, cómo? O ¿cómo hago? O ¿qué hago? Y mucha gente está pensando en eso. En el dinero. Pero usted se ha preguntado, ¿tengo tiempo para Dios? ¿Tengo tiempo para la iglesia? ¿Tengo tiempo para mi esposa o mi esposo? ¿O para mi hijo? ¿O para mis hijos? ¿Tengo tiempo para mí mismo? Mire, muchos ni siquiera sacan tiempo para sí mismos. Y uno le dice a Dios, ¿por qué está así? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? No. Ay, no, 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 de verdad tengo que bandarme peluquear, tengo que bañarme. No tiene ni tiempo para ustedes mismos. ¿Por qué están tan concentrados en qué? En el trabajo. En el trabajo, en hacer dinero, en la empresa, en todos. No. Eso no es el consejo. Trabaja para vivir. No. Vivas para trabajar. No. Estimado hermano, estimado empleado, estimado dueño de negocio, mecánico, carpintero, albañil, dueño de tienda, etcétera, etcétera. Dios quiere que hoy entendamos algo muy importante. Él sí nos dio el trabajo. Y nos bendice con el trabajo. Y nos da ese trabajo. Y nos da ese negocio. ¿Pero sabe para qué? Para bendecirnos, no para que nos esclavicemos en Él. ¿Sí o no? Porque el que es esclavado del trabajo, pues vive solo ese trabajo. Y dice, tengo que ir a trabajar. ¿Y por qué? ¿Y tengo que hacer? Y corre y hace todo lo que sea. Está esclavizado. No. Dios sí nos dio nuestro empleo, nuestro negocio, nuestro trabajo. Pero para bendecirnos, para que es. Señor, muchas gracias. No para vivir esclavizados ahí. Mucha gente nos pregunta a nosotros en la papelería. ¿Y ustedes por qué no hablen los domingos y los festivos? Uy, ahí es cuando es la buena venta. No. El domingo se hizo para el Día del Señor. El festivo para disfrutar un día en familia también. Para compartir, para ir. O para ayunar, o para hacer otra cosa espiritual. Pero no es hacer ciclovía. Pero no para Él. ¿Sí me entienden? Hay cosas primarias. Pero tengo ese tiempo para Dios, para la iglesia, para mi esposa, mis hijos, mi familia. No te esclavices en el trabajo. ¿Sabe qué dice en Crescestés también? Disfruta de la vida. Disfruta de la vida. Vamos a mirarlo en la Biblia. En Crescestés, capítulo 5. Ahí estamos. Se critica. Dale una vuelta a la página. A la página. Y en el capítulo 5, verso 18 al 20. Míralo. Lo interesante que es esta palabra de Dios. Dice. Aún así, he notado al menos una cosa positiva. Es bueno que la gente coma, beba y disfrute del trabajo que hace bajo el sol. O sea, bajo el día. Durante el corto tiempo de vida que Dios le concedió. Y que acepte su destino, miren. Y el verso 19. Miren lo que dice. También es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios. Y la buena salud para disfrutarlas. Disfrutar del trabajo y aceptar lo que le depara la vida. ¿Son verdaderos regalos de quién? De Dios. Ah, ¿se dan cuenta? De Dios. A esas personas, verso 20. Dios las mantiene tan ocupadas en disfrutar de la vida. Que no pasan tiempo rumiando el pasado. Muchos dicen. El pasado que rumian a ver qué pasó. ¿Sí o no? Empiezan a dejar rumiar. Y así se quedan. Es como lamentarse no hice. Lamentarse y por qué no hice. No. Ya el pasado es pasado. Miren. El 2019 ya se fue hace años. Hace 19 días. Perdón. Por decir algo. Ya se fue. Ya no pienses nada. ¿Por qué no hice? Es que yo en junio quería hacer esto y en agosto y en septiembre y no lo puedo hacer. No. Ya no se va. Eclesiastes. No sé si disfrutemos nuestro trabajo, lo que tenemos ahora. Y bendigamos a Dios porque es algo que Dios nos dio. Algo que Dios nos dio. Amén. Amén. Yo me acuerdo del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. ¿Saben? Él era un apóstol. Era un hombre que predicaba la palabra. Que fundaba iglesias. Pero disfrutaba su trabajo. Hacía tiendas. Hacía carpas. Él decía no quiero ser gravoso a ninguna iglesia, a ninguna persona. Si no quiero con mis manos trabajar y comer. Y él lo hizo, yo creo que durante toda su vida. ¿Se dan cuenta? Si podemos trabajar y disfrutar de lo que Dios nos dio. Amén. ¿Cuánto consejo? Y yo creería que vamos a ver hasta el quinto consejo. Pues si ustedes quieren ver unos diez consejos. Que vamos a ver hasta el quinto consejo para poder rumbear más esta palabra. Y la segunda parte lo vemos el próximo mundo. ¿Les parece? Amén. Bien. El cuarto consejo es desarrolla una vida de oración. ¿De acuerdo? Desarrolla una vida de oración. Pero quiero decir algo antes de este consejo. En el consejo número tres. Trabaja para vivir y no vivas para trabajar. Eclesiastes nos da otro versículo que nos estaba pasando por alto. Pero quiero que lo veamos. Está en el capítulo nueve. Por favor antes de que sigan ahí. Que pena. Pero es que no quiero dejar escapar esto. Porque es bueno. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y penetra. Capítulo nueve. Verso nueve. Eclesiastes nueve. Nueve. ¿De acuerdo? Mira lo que dice la Biblia. Dice. Vive feliz junto a la mujer que amas. Todos los insignificantes días de tu vida. O de vida que Dios te haya dado a un beso. Dice. La esposa que Dios te da. Es la recompensa. Por todo tu esfuerzo terrenal. Qué bonito. Y saben que estamos hablando también aquí de familia. Puedes dejar de ser empleado. Puedes dejar de ser el propietario de un negocio. Pero nunca vas a dejar de ser padre. De ser esposo. De ser hijo. El consejo. El consejo es también. Cuida a tu familia. Amén. Amén. Por eso. Trabaja para vivir y no vivas para ti. Amén. Amén. Qué sabio es la palabra de Dios. Amén. Sí. Por eso me voy a decir dos veces. Pero yo no lo sabía. Entonces está ahí. Y yo me conduzco. Yo escucho el consejo de mi abuelita. Y de mi abuelito. Y del vecino. No. Primero escuches la voz de Dios. El consejo de Dios. La palabra de Dios. Y esa palabra te va a bendecir. Créeme. Te va a bendecir. Te va a sacar adelante. Por eso quiero ir despacio con esos consejos. Para que usted me diga. Usted nunca nos habló de nada de eso. Y no es yo el que le estoy hablando. Es la palabra de Dios. Que da el consejo. Para este vergüenza. Amén. Amén. Ahora sigamos al cuarto. El cuarto dice. Desarrolla una vida de oración. Ah. Qué bonita palabra. Vamos al Nuevo Testamento. Mateo capítulo veintiuno. Mateo capítulo veintiuno. Versículos veintiuno y veintidós. Algo que usted ya conoce. Que usted ya sabe. Pero que hoy se está repitiendo. En esta palabra. Ese consejo es. Desarrolla una vida. En la oración. ¿Será mal consejo a ser hermano? ¿Cierto que no? Creería que para cristianos. Es uno de los mejores consejos. Desarrolla la vida. Ay, orar pastor. Que pereza orar. No quiero orar. Que otros oren. Yo hoy pido oración en la iglesia. Yo pido al pastor. Y a los hermanos espirituales. Se los llamo. Oren por mí. Pero llorar. Bueno. Estás mal. Mateo veintiuno. Veintiuno veintidós. Dice. Entonces Jesús les dijo. Les digo la verdad. Si tienen fe. Y no dudan. Pueden hacer cosas como esa. Y muchas más. Hasta pueden decirle a esta montaña. Levántate y échate al mar. ¿Y qué pasa? Y sucederá. Dice la Biblia. Y el verso veintidós. Lleganlo ahí. Dice. Ustedes. Pueden orar. Ustedes pueden orar. ¿Por qué? Por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Pero. Dice algo importante. Y si tienen fe. Y si creen. Creyendo. Lo recibirán. O lo recibirán. Y ese consejo tan exacto. Tan exacto. Tan tremendo. Tan sabio. Por tu mente. Mis hermanos. Yo creo que la Biblia. Nunca nos va a dar mal consejo. La palabra de Dios. Nunca nos va a decir. Ve al abismo. Con los que se echan al abismo. O hace esto y ya esto. No. No nos va a decir eso. La palabra de Dios. Siempre nos va a dar. Un buen. Consejo. Consejo. Amén. Amén. Entonces. ¿Qué tenemos que hacer. Usted y yo. Desarrollar. Una vida de oración. Porque la oración. Es al creyente. Como. La conexión eléctrica. ¿Sabían eso? Sabían que sí. Hay un equipo de sonido. Y puede ser el equipo. Más sofisticado. Que exista. Y con unas tremendas cosas. Que usted dice. Uy no. Este equipo. Que compré. Que hagan misión. Miren todas las funciones que tiene. O cualquier aparato tecnológico. Miren todo lo que tiene. Miren esa capacidad de sonido. Y ahí usted lo puede ver. Y usted mira las instrucciones. Y dice. Miren todo lo que tiene este equipo. Este televisor. Este celular. Lo que sea. Pero si usted no lo conecta. No le sirve para nada. Usted puede tener el mejor carro. Un Lamborghini. O puede tener un. ¿Cómo se llama? Un macerato. O puede tener un BMW. O puede tener un. A ver. Me acuerdo de carro. Un Rolls Royce. O puede tener un Porsche. Y es muy bonito. Y ese carro. Los lleva a una velocidad tremenda. Por la autopista. Y usted se gasta de Bogotá. Y ya. Tres minutos. Cuando usted en otro carro. Se gasta media hora. Pero si ese carro. No tiene. Las llaves. Y usted no entra. Y lo prende. ¿Sirve para algo? No sirve para nada. No sirve para nada. Hay que conectar las cosas. Para que funcionen. ¿Y sabe una cosa? Así es el cristiano. Así es el cristiano. Puede tener muchos dones. Una capacidad tremenda. De orar. Muchos sueños. Muchos proyectos. Pero si no se conecta. A la fuente de poder. ¿Ah? Y los que sabemos un poquito de tecnología. Sabemos que es la fuente de poder. ¿Sí o no? Los que no nos conectemos a la fuente de poder. Que es nuestro Dios. Pues no vamos a funcionar. Entonces usted y yo necesitamos ¿qué? Conectarnos a la fuente de poder. Que es Dios. Y desarrollar una vida de oración. En este año 2020. ¿Amén? Amén. ¿Lo creen conmigo? Amén. Bueno, gloria a Dios. Pero la verdad es que Daniel dice que debemos orar todos los días. Y orar durante todo el día. ¿O no? No hay pastor. ¿Y dónde dice eso? Bueno. Daniel capítulo 6. Vamos a mirarlo. Está después de ese quien. Ahí está cerca. Daniel capítulo 6. ¿Qué versículos que nos están enseñando tan tremendos? ¿No? Daniel capítulo 6. Verso 10. Dice. ¿Ya lo tienen ahí? Púsquenlo tranquilos. Debemos orar todos los días. Y durante todo el día. Ay no pastor. Es que yo no tengo tiempo. ¿Cómo que no tiene tiempo? Mientras usted va en el transmilenio para su trabajo. O está ahí en la oficina sentado. Señor gracias. Ayuda. Bendice a mi mamá. Mis hermanos. Bendice a la iglesia. Podemos orar. Por eso hay un versículo de Tesalonicenses que dice. Oren sin cesar. Que quiere decir siempre. Amén. Pero versículo. Capítulo 6. Verso 10. De Daniel. Dice. Sin embargo. Cuando Daniel oyó. Que se había firmado la ley. Fue a su casa. ¿Y qué hizo? Dice. Y se arrodilló. Como de costumbre. En la habitación. De la planta alta. Con las ventanas a villaretas. Que se orientaban. Hacia Jerusalén. Oraba. Tres. Veces. ¿Cuántas veces? Tres. Tres veces al día. Pero no era porque. Ay. Ve que. Dieron un decreto. Y la ley. Me va a condenar. Y me va a matar. No. Dice. Oraba tres veces al día. Tal como siempre. Lo había hecho. Dando gracias a quién. A su Dios. A su Dios. Entonces no era porque. La ley estaba firmada. Yo iba a matar. O iba a perder la vida. Si no obedecían. Estos hombres al rey. Era porque. Él acostumbró a orar todos los días. ¿Cuántas veces? Tres veces. En la mañana. Mediodía. Y en la noche. Lo que nos dice a usted y a mí. Que desarrollamos una vida de oración. Todos los días orando. Y se nos pasa el día completo. Y no oramos. Oramos sola en la madrugada. Y al medio de día oramos. Ni en la noche oramos. A mí me pasamos. Yo levanté. En la mañana. Pero que yo me ayudaba a hacer dormir. O en la noche. Bueno. En la noche. Damos gracias. O en la noche. Pero. Es desarrollar esa vida de oración. Mis hermanos. Una hábito. Una disciplina. Que ustedes y yo tengamos. Es necesario desarrollarla. Una vida de oración constante. ¿Y sabe por qué? Porque allí radica el poder de cada creyente. El poder de cada cristiano. Un cristiano que no ora. Es un cristiano sin poder. Es un cristiano temeroso. Le da miedo a todo. Uy. ¿Qué tal si me salga el león y me mata? ¿Y qué tal si salga el atracador y me atraque? ¿Y qué tal que me rollo? No. Si usted ora. Tiene la protección de Dios. La iglesia dice que nosotros. Podemos clamar ángeles. Que vayan a nuestro alrededor. Y nos protejan en el camino. Pero si no lo hacemos. Terrible ¿verdad? Somos enteres. Pero también la Biblia dice que oremos en familia. Pues una familia que ora unida permanece unida. Hagamos nuestro andar familiar. Y usted y yo debemos hacerlo. Háganlo. Hagámoslo por favor. ¿Amén? Amén. Consejo número 5. Ah, este consejo es importantísimo. Y ahí me voy a tener un poquito. Y ahí vamos a dar hasta ahora. Pero vamos a ver la palabra de Dios. Porque no soy yo. Es la palabra de Dios que nos da el consejo para este nuevo año. Diecinueve días han pasado este año. Créanme que para mí ha sido también así como muy rápido. Va volando. Y este año se va a parar así. La Biblia dice. Estaba leyendo hace poco. No sé si me lo no me hablaba. Sí, no me lo sé. Que por causa de Dios que por causa de los descubrimos de Dios los tiempos serán acortados. Y lo más tremendo es que todo está a la vista. Ya a veces escuchamos predicaciones a la palabra de Dios. Está ahí tan latente que nos dice. El tiempo está cerca. Disfruta lo que tienes. Bendice a Dios. Ama a Dios. Desarrolla una idea de oración. El quinto consejo es. Derriba muros. Y construye puentes. Amén. Derriba muros. Y. Construye puentes. Amén. ¿Dónde estará? Ese es sabio el consejo. Vamos a mirar la palabra de Dios en el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Verso 18. Estoy novenido. ¿Qué tiene que ver con esto? Pero bueno, vamos a ver que sí tiene algo que ver con lo que estamos viendo. Génesis 2.18 dice. Después el Señor Dios dijo. No es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. Una ayuda idónea para él. Pero se dan cuenta quién dijo que el hombre esté solo. Dios. Dios. Sabía que necesitábamos a alguien un lado. ¿Sí? Dios no diseñó al hombre para vivir en soledad. Si usted y yo nos sentimos solos. Si nos sentimos abandonados. O si usted se siente abandonada o sola. Esa no es la voluntad de Dios. ¿Sabía? Dios. Dice. Sino que es lo que muchos hemos decidido. Por nuestros propios temperamentos. Y nuestras propias actitudes. Mucha gente. Se ha quedado solo. Y quiere vivir sola. Por sus actitudes y su temperamento. O porque ha tenido malas experiencias. pero el plan de Dios la voluntad de Dios es no debes estar solo te haré ayuda y la hizo ¿de acuerdo? hemos poco a poco levantado muros nosotros alrededor y yo diría mire muros de rencor de soberbia y de tolerancia escuche esos tres rencor, soberbia y tolerancia perdón intolerancia de intolerancia y vamos a mirarnos un poquito ¿cómo es que vamos a derribar esos muros de intolerancia de rencor y de soberbia la Biblia nos dice derriben el muro de rencor para que usted construya el puente del perdón que tremendo ¿verdad? si usted derriba el muro de rencor es que derriba el muro de rencor contra esa persona y no quiero, contra esa familia y no quiero es porque no ha perdonado tiene que perdonar como dice la Biblia y lo vamos a ver bíblicamente ¿les parece? amén Colosenses capítulo 3 vamos a hablar del testamento Colosenses capítulo 3 versículo 3 la palabra de Dios dice así sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda recuerden que el Señor los perdona a ustedes así que ustedes deben perdonar a otros así que ustedes deben que perdonar a otros es un buen consejo 3-3 sean comprensivos voy a repetirlo de nuevo sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo o a todo el que los ofenda y recuerden que el Señor los perdonó a ustedes así que ustedes deben perdonar es que no es si usted quiere es que ustedes deben perdonar ¿porque qué? porque Jesús me perdonó a mí y si yo no perdono Él no me va a perdonar ¿amén? entonces derribemos el muro del rencor y construyamos el puente del perdón buen consejo ¿verdad? ahora lo segundo derribemos el muro de la soberbia ¿conoce a alguien soberbio en su vida? uy pastor sí ese soy yo porque si muchas veces pensamos que es el vecino que es el amigo que es mi papá que es mi hijo que a veces somos nosotros los soberbios usted y yo actuamos con soberbia es que tal cosa es que no sé qué es que yo es que sí pero debemos derribar el muro de de soberbia mire cuando usted y yo derribamos el muro de la soberbia ¿sabe qué hacemos? construimos un puente que se llama el puente de la humildad cuando yo dejo de ser soberbio tengo que humillarme y construir ese puente de humildad y el ejemplo más claro de esto está en la palabra de Dios está en Filipenses capítulo 2 verso 5 al 8 usted lo conoce ahí atrásito el libro anterior en el capítulo 2 el verso 5 al 8 tiene un ejemplo clarísimo de hecho el título en esta biblia que yo tengo dice tengan la actitud de Jesús la actitud de Cristo y es el ejemplo que nos dejó para que usted y yo lo hagamos dice la palabra en el verso 5 al 8 tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús aunque era Dios no considerar consideró ser igual a Dios fue que eso fuera como algo de lo cual tenía que aferrarse dice no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse en cambio verso 7 en cambio renunció a sus privilegios divinos adoptó la humildad la humilde posición de un esclavo y nació en esta tierra ¿sí o no? nació como un ser humano de una virgen dice y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre y se humilló dice el verso 8 así mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales usted y yo debemos humillarnos para derribar el muro de la soberbia o mejor derribar el muro de la soberbia para construir el puente de la humildad ¿de acuerdo? ¿me saben entendiendo hasta ahí? amén pero vamos con el tercero la intolerancia usted y yo debemos derribar ese muro de intolerancia porque intolerante si que hay usted va manejando y si usted ve que el otro lo cerró que va a pasar a más velocidad y usted no lo puede alcanzar o lo alcanza y lo pasa y dice uy pero ¿por qué este no hay acelero más? y muchas veces se meten en un problema por intolerantes se salen como dicen por ahí vulgarmente de los trapos de los chinos ¿sí o no? y se levantan y dice no vas que mi carro es mejor no vas y sacan y quieren matar ahí en el mismo momento y han habido muertes y problemas terribles entre familias accidentes por la intolerancia ¿qué nos llama el señor a ser tolerantes a derribar el muro de la intolerancia ¿saben qué pasa? cuando derribamos el muro de la intolerancia construimos un puente que se llama el puente de la aceptación aceptamos las cosas así que no sea intolerante sino acepte que Dios está con usted que Dios es bueno y lo va a sacar del lío ¿amén? Romanos capítulo 5 Romanos capítulo 5 versículo 8 es lo que usted y yo debemos trabajar en el amor que nos faltan muchos dice la palabra de Dios mire Romanos 5 8 pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores pero hay otro verso en Efesios que me gusta vamos a verlo también Efesios capítulo 4 versículo 2 dice la palabra pero sean siempre humildes y añade algo y amables pero añade algo más sean pacientes unos con otros y tolerense aquí está la palabra Efesios 4 2 sean siempre humildes y amables sean pacientes unos con otros y tolerense las faltas por amor por amor porque Jesús vino a esta tierra por amor como siendo nosotros pecadores vino a perdonarnos a limpiarnos y a librarnos mire todo lo que la palabra de Dios nos dice esta mañana y hasta ahora van 5 consellitos nos faltan otros 5 ¿quieren escucharlos el próximo domingo? los espero el próximo domingo amén con un corazón así dispuesto pero por lo menos estos 5 consejos y sabe Dios me habló algo estando ahí cuando estamos adorando a Dios me dijo recuérdales a la iglesia esta semana estos 5 primeros consejos y me voy a tomar la tarea y le pido a mi esposa aquí delante de todos que me acuerde esta semana de irles mandando estos consejitos de nuevo a sus celulares para que nos pongamos en práctica para que escuchemos la voz de Dios y nos dice oiga yo la estoy hablando yo tengo que derribar muros y construir puentes yo tengo que los otros consejos desarrollar una vida de oración yo tengo que vivir una vida o mejor trabajar para vivir y no vivir para trabajar y yo tengo que vivirla todos los días y yo tengo que tener un estilo de vida que yo pueda pagar y no ser aparente y no ir de apariencia ¿estamos? ¿les parece y lo vemos dentro de otros ocho días? gloria a Dios entonces vamos a colocarnos en pie mis hermanos y vamos a darle gracias a Dios por estos 5 consejos para este nuevo año los primeros 5 nos falta la segunda parte nos veremos el próximo domingo a la misma hora y en el mismo canal bendiciones vamos a leer o mejor vamos a hablar todos ¿les parece? aleluya padre amado te damos muchas gracias por esta palabra porque hoy reconozco que yo necesito escuchar estos consejos de tu palabra tu palabra dice que el que obedece como cuando empezamos con Proverbios capítulo 12 verso 15 el que obedece el consejo es sabio yo quiero ser sabio diga al Señor levanta tu voz levanta tu voz diga al Señor yo quiero ser sabio yo quiero escuchar tu consejo el consejo de Dios perdóname porque muchas veces me he hecho el que no me he hecho el sabio en mi propia opinión pero hoy te doy gracias por esta palabra por estos consejos consejos de la palabra para vivir un año en bendición y en victoria no permitas que viva un estilo de vida que yo no pueda pagar no permitas que deje de leer la Biblia todos los días no permitas Señor que solo trabaje para vivir y no viva para sino que solo viva para trabajar yo te pido Señor que pueda desarrollar en mi vida íntima una vida de comunión de oración contigo y no solamente yo sino mi familia también mi esposa mis hijos dígale al Señor eso y derribo voy a derribar esos muros esos muros que se han levantado y voy a construir puentes voy a derribar diga conmigo voy a derribar el muro del rencor y voy a construir el muro del perdón voy a derribar el muro de la soberbia y voy a construir el puente de la humildad y voy a derribar el muro de la intolerancia y voy a construir el puente de la aceptación dígale Señor aquí estoy ayúdame yo necesito hacer tu voluntad todos los días de mi vida perdóname si no lo he hecho hasta ahora pero necesito hacerlo Señor en el nombre de Jesús y gracias por esta palabra que me bendice hoy en el nombre de Jesús Amén y Amén Amén